Las lluvias generan temor en pobladores. A la fecha se registra una disminución del 14% en deportaciones de comunes nacionales por la vía aérea. Pobladores piden destacamentos militares en sus comunidades por incremento en criminalidad. Saludistas salen a las calles a exigir mejoras en la red hospitalaria nacional. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Más de 40 días han pasado desde que las fuertes lluvias provocaron un deslave en el volcán Chingo, afectando varias viviendas de Jerez, Jutiapa, y pese a haber decretado estado de calamidad en el lugar, las autoridades aún realizan evaluaciones para reparar los daños. Nuevamente las lluvias afectaron el territorio de Jerez, Jutiapa, arrastrando material volcánico desde el coloso conocido como Chingo. La Conred realizó un monitoreo determinando que no se reportaron víctimas. Las acciones por parte de las autoridades continúan, entre ellas el traslado de ayuda humanitaria para las familias afectadas. Tenemos una serie de monitoreos en este sector de Jerez. Ayer tuvimos importante lluvia en ese lugar, al igual que en otros sectores siempre fronterizos con El Salvador. Se pudo observar material que estuvo bajando del volcán Chingo en ese lugar. No tenemos personas afectadas hasta este momento, solo las viviendas que ya se han identificado se encuentran en esa condición de peligro. Pero mientras tanto, este día van a continuar una serie de visitas, evaluaciones allá. Se ha determinado, luego de una reunión que se realizó ayer en horas de la tarde acá en Conred, la visita para hoy. La Conred continúa con la evaluación en Jerez, Jutiapa, para iniciar con el traslado de los damnificados a otro lugar. El monitoreo se mantiene en la zona, ya que con el incremento de las lluvias durante la próxima semana, el material volcánico podría nuevamente ser arrastrado hacia las viviendas de Jerez. Paraguas y Capa deberá ser parte del atuendo de los guatemaltecos debido a que, a partir de esta semana, pronósticos del INCIBUME dan a conocer que las lluvias se intensificarán en todo el territorio nacional. Según el Departamento de Pronósticos del INCIBUME, se espera que a partir del próximo viernes finalice la canícula que inició a finales del mes de junio. Debido a esto, se prevé el incremento de lluvias en el territorio nacional. Bueno, se había pronosticado de que esta canícula de la teoría es húmeda, siendo interrumpida por el paso de ondas del este, y hemos sido así esta semana. Esperamos de que la finalización de la misma estadísticamente sea a finales de esta primera quincena, es decir, desde el viernes 15 en adelante ya podríamos dar por finalizada la canícula. Sin embargo, estas condiciones se van a estar previendo durante los siguientes días, debido a que requiere de algunas condiciones específicas para que la canícula se dé por finalizada. Las autoridades hacen el llamado a la población para tomar las precauciones necesarias, ya que a partir del próximo fin de semana se incrementarán considerablemente las lluvias, principalmente en el centro y sur del país. La municipalidad capitalina tiene un programa de bacheo a través del cual se invierte 72 millones de quetzales anuales en la implementación de reparaciones de la cinta asfáltica. Con el fenómeno de la niña y la cantidad de agua que éste generará a través de varias lluvias, se prevé un invierno copioso y con la llegada del invierno llegan varios problemas, entre ellos los baches en las calles y avenidas de la ciudad capital. Dentro de la ciudad capital, principalmente en la época de invierno, se van generando ciertas incomodidades en el tema vial y una de ellas son los baches que se generan a causa de las lluvias, del pasar de los vehículos, pero sobre todo también tiene cierto daño colateral el tema de la basura en la calle. Cuando se tira basura en la calle se evita que el tragante tenga la operación correspondiente y esto va generando cierta capa de agua en la cinta asfáltica. Por el cambio de clima muchas veces se genera una rajadura que nosotros conocemos como piel de cocodrilo que cuando se unifica a esa rajadura se desprende el bache o se crea el bache que todos conocemos. La Municipalidad Capitalina tiene un programa de bacheo a través del cual se invierten 72 millones de quetzales anuales en la implementación de estas reparaciones en las diferentes cintas asfálticas de la ciudad. Se está trabajando en ello, las cuadrillas de obras de la Municipalidad de Guatemala invierten aproximadamente 72 millones de quetzales en el tema del bacheo de la ciudad capital, son en promedio o un aproximado de 2 mil kilómetros de cinta asfáltica los que contamos en la ciudad capital y existen diferentes cuadrillas que se encargan de supervisar y darle mantenimiento a bulevares principales y arterias secundarias, como también las cuadrillas que tienen el desarrollo social que se las proporciona a las alcaldías auxiliares para que puedan trabajar lo antes posible en este tipo de inconvenientes que definitivamente nos afecta a todos. Existe un número a través del cual los vecinos pueden informar a la comuna de los diferentes baches que puedan generarse y de esta manera se coordinen cuadrillas de trabajo en su reparación. A todos sí es importante mencionar que los guatemaltecos nos pueden contribuir denunciando en donde se encuentra algún bache o algún área que quiera ser reparada para que la puedan denunciar a través del 1551 que es el call center de la Municipalidad de Guatemala para poder repararla lo antes posible. Sí existe una calendarización, existe una planificación sobre lo ya establecido pero entendemos que a veces se generan este tipo de baches en áreas que son importantes trabajar como bulevares y arterias que debe ser importante que el flujo sea ágil, rápido y que definitivamente haya una movilidad segura para todas las personas. Es por ello que en el momento que se detectan en algunos puntos se trabajan lo antes posible. Según informó el portavoz municipal, las cuadrillas de trabajo asignadas a estas tareas trabajan las 24 horas sobre las arterias que presentan mayor afluencia vehicular, sobre todo de transporte pesado, que son quienes requieren reparaciones de bacheo de manera constante, así como otras vías y arterias, las cuales trabajan en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones. La problemática que enfrenta en referencia al tema de extracción de basura y su manejo ha sido dado a conocer por la Municipalidad Capitalina, ya que diariamente genera más de 1.500 toneladas de basura en el perímetro metropolitano. La Municipalidad de la Ciudad de Guatemala ha dado a conocer la problemática que enfrentan en referencia al tema de extracción de basura y su manejo, ya que diariamente se generan 1.500 toneladas de basura en el perímetro metropolitano. Dentro de la Ciudad Capital existen alrededor de 550 camiones recolectores de basura que se encargan de retirar la basura domiciliar y que trabajan en las 22 zonas y en algunos municipios cercanos que la Ciudad Capital recibe la basura totalmente gratis dentro del vertedero de la zona 3. Estamos hablando de que se generan aproximadamente 1.500 toneladas diarias de los vecinos de la ciudad y 1.500 diarias aproximadamente de los vecinos de los municipios cercanos que ingresan también al vertedero de la zona 3. Estas 3.000 toneladas se van almacenando dentro del vertedero para que los alrededor de 1.200 guajeros o recicladores retiren plata, plástico, cartón, aluminio, todos los materiales reciclables y posteriormente lo que queda se aísla con material selecto, todos los desechos orgánicos o el restante se aísla con material selecto. Debido a que la comuna presta el servicio de extracción gratuita de basura a través de más de 500 camiones, muchas personas abusan de este servicio ya que dejan de pagar y optan por dejar sus desechos domésticos en esquinas, generando a partir de allí otro tipo de problema como focos de contaminación y generadores de vectores y moscas, entre otros. Es importante la tarea de verificar a través de las 22 alcaldías auxiliares que cada vecino tenga su recibo de extracción de basura domiciliar, porque eso nos ayuda a erradicar los basureros clandestinos. A inicios del 2015 teníamos alrededor de 147 basureros clandestinos y en este momento tenemos aproximadamente 32. Esta reducción se ha hecho a través del apoyo de los más de 800 comités únicos de barrio que trabajan constantemente en verificar que cada vecino tenga su recibo de extracción de basura. Eso significa que el vecino que tenga su recibo, que muchas veces se le coloca una calcomanía, no es el vecino que está retroalimentando el basurero clandestino. Y es por ello que se trabaja en conjunto tanto municipalidad como vecinos para poder erradicar los basureros clandestinos. Algunas personas que tiren su basura desde vehículos en marcha podrían enfrentarse a una multa de parte de la Policía Municipal de Tránsito. Nosotros como municipalidad no podemos accionar en contra de las personas, accionamos en contra de diversas situaciones que puedan afectar la movilidad o afectan a los vecinos en el espacio público. Es por ello que la sanción para un vehículo puede ir a 500 quetzales por tirar basura en la calle o en alguno de los espacios. Vehículos que muchas veces tiran ripio en las laderas o barrancos pueden ser sancionados de esa forma. Ahora, sancionar a las personas que tiran basura en la calle lamentablemente no lo podemos hacer. Eso le corresponde a otras instancias, pero definitivamente la mejor forma de poderles dar una lección o un escarmiento es evidenciando este tipo de situaciones. La Municipalidad de Guatemala exhorta a todos los habitantes y vecinos de la ciudad capital a generar una cultura de limpieza y sobre todo de responsabilidad en el tema de basura. En otro tema, la Dirección General de Migración contabiliza una reducción del 14% en las deportaciones por vía aérea. Pese a ese comportamiento, la expulsión de compatriotas desde Estados Unidos continuará. De enero a la fecha, la Dirección General de Migración contabiliza la deportación por vía aérea de 16.198 con nacionales procedentes de los Estados Unidos. La reducción del 14% registrada a la fecha en comparación al mismo periodo del 2015 obedece principalmente al atraso en el desarrollo de diversos procesos judiciales de expulsión. Por ello, se espera que nuevamente se retome el ritmo mostrado en periodos anteriores. Nosotros lo que suponemos es que derivado de los trámites que llevan nuestros con nacionales previo a ser deportados desde Estados Unidos de América, han estado los abogados defensores, han estado interponiendo algunos recursos que esto hace retrasar un poco más esas deportaciones hacia nuestro país. Las deportaciones por vía terrestre también experimentan una baja. Las cifras que llevamos ahorita en el plano terrestre también tenemos una pequeña disminución, 26.436 con nacionales que han ingresado por la vía terrestre desde México. Es decir, que el año pasado también vale la pena indicarles que tuvimos el cierre del año pasado fue de 75.045. Durante el 2015, 105.172 guatemaltecos fueron deportados por vía terrestre y aérea. La mayoría era originaria de Occidente. Y la inseguridad es motivo para que distintas comunidades soliciten a través de sus alcaldes la instalación de más destacamentos militares para combatir la criminalidad. A la fecha continúan las solicitudes. Derivado del incremento de la criminalidad en comunidades de provincia y de la capital, las municipalidades o vecinos están acudiendo a la cartera de la defensa para solicitar la instalación de destacamentos militares para que se fortalezcan los controles de seguridad ciudadana. A la fecha están en evaluación 10 expedientes. Se espera que en los próximos días se instale uno en San Marcos. Entre los cuales podemos comentar el municipio de La Blanca, San Marcos, que ya se encuentra en aprobación. Estamos esperando nada más la fecha para ser instalado. Tenemos un apostadero naval en el lago de Petén Itzá. También en San Pedro Ayampuc nos han solicitado un destacamento militar. Contamos también con aldea El Llano del municipio de Zaragoza. También en aldea Sacoj Grande, de la zona 6 del municipio de Misco. Otro apostadero naval en Laguna Chichoc. Recordemos que lamentablemente ha habido un repunte de la delincuencia común. Las municipalidades se han acercado al Ministerio de la Defensa Nacional solicitando el apoyo para que se coloque o se pueda instalar un destacamento militar en cada una de estas áreas. La cooperación militar se hace conforme lo establece el Acuerdo Gubernativo 40-2000 sobre la seguridad ciudadana. En este caso a la Policía Nacional Civil le damos el apoyo para brindar seguridad interior en toda la República de Guatemala. A nivel nacional se contabilizan 126 destacamentos militares que operan las 24 horas. Momento de nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más noticias. Este día las manifestaciones no se limitaron a la ciudad capital. También se registraron en varios puntos de ingreso a los departamentos del país. Varios puntos del país fueron bloqueados desde primeras horas de este miércoles por integrantes del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública que aseguran es una medida de presión para que se respete el pacto colectivo que se abastezcan los hospitales de insumos y medicamentos. Además exigen que al ministro de Salud se le aumente el presupuesto para el próximo año y que se pueda trabajar para contrarrestar la grave crisis que atraviesa el sistema de salud. Los bloqueos se registraron en el cruce del Zarco, en el kilómetro 179, jurisdicción de Santa Cruz Muloá, Rétal Muleu, donde el paso estuvo cerrado por varias horas por cientos de manifestantes. En el kilómetro 71 de la ruta al Atlántico, un centenar de trabajadores bloquearon el paso por más de dos horas, generando largas filas de vehículos y molestia entre los conductores. Otro de los puntos bloqueados fue el kilómetro 388, jurisdicción de Pop-Tumpetén, en donde se reunieron más de 80 trabajadores de salud. Al menos 50 personas mantuvieron bloqueado el paso en el puente Panaluya, kilómetro 136 y medio, jurisdicción de Río Hondo Zacapa, en donde la PDH se hizo presente para negociar la liberación del tramo. En carretera de El Salvador, en el kilómetro 121 a la altura de la aldea San Antonio, en Jutiapa, en donde pasajeros de buses extraurbanos tuvieron que caminar por varias horas. También se registraron bloqueos en el kilómetro 248, cruce a la Virgen San Marcos, y en Alta Verapaz, en el cruce a San Julián. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos dialogaron con los manifestantes para liberar los diferentes puntos bloqueados. Líderes sindicales aseguran que de no entablarse una mesa de diálogo, las manifestaciones y bloqueos se registrarán durante varios días. Y las manifestaciones se extendieron hasta la ciudad capital. La marcha de los trabajadores de salud inició en la calzada Raúl Aguilar Batres y se desplazó hacia el Trébol. El tránsito vehicular se vio afectado durante varias horas. Salubristas realizaron una marcha desde la 45 calle Calzada Raúl Aguilar Batres hacia el Trébol, exigiendo a las autoridades el cumplimiento del pacto colectivo y el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales del país. Bueno, en primer lugar tenemos el objetivo de pedir a una audiencia a lo que es el ministro de Salud Pública y al presidente de la República, porque estamos en contra de la reforma al sector salud, que es una ley excluyente y privatizadora. Y la protesta sigue todos estos días hasta que el presidente de la República no resuelva el problema de la salud en Guatemala. Durante la marcha fue bloqueado el paso de vehículos particulares y de las unidades del Transmetro. Esto afectó a cientos de personas, quienes tuvieron que caminar para llegar a sus destinos. Desde el Trébol para acá. ¿Qué piensa usted de este tipo de bloqueos que se realizan en las calles? La verdad que deberían de tomar otra medida, porque al que afectan es al pueblo, ¿verdad? Al pueblo porque uno es el que llega tarde al trabajo, pierde el trabajo a veces por llegar tarde. La marcha concluyó en el Trébol, donde los salubristas indicaron que continuarán con estas medidas durante los próximos días. Se espera que se una el Magisterio Nacional a estas protestas. Por su parte, el Ministerio de Salud indicó que sancionará a las personas que hayan incumplido con sus labores por haber salido a manifestar a las calles la mañana de este miércoles. Y realmente nos parece muy extraño que en este momento estén tomando acciones, pues de hecho, sin haber tenido una reunión previa, sin haber dialogado y sin haber estado de acuerdo o en desacuerdo de algunos puntos. La mayoría de puntos que hemos discutido con los miembros del sindicato hemos estado de acuerdo, incluso hemos firmado ciertos convenios para que se le dé trámite a todos los procesos que habían quedado pendientes del año pasado y sin embargo, a pesar de eso, pues han tomado esta medida. El ministro se refirió a cómo la manifestación de los salubristas afectaría la prestación de los servicios. Sin embargo, recuerde usted que, por ejemplo, en los hospitales siempre hay turnos, ¿verdad? Hay turnos, digamos, entonces se puede cubrir a las personas que eventualmente no llegan a sus labores, pero en general, digamos, las personas que sí deberían estar en su lugar de trabajo son responsables si sucede alguna situación fuera del orden. Cabrera asegura que se han hecho compromisos para atender las demandas laborales de los trabajadores, por lo que no hay justificación para las acciones tomadas este miércoles. El vicepresidente de la República se pronunció por los bloqueos de salubristas en distintos puntos del país, mostró su sorpresa por la medida tomada, a pesar que el tema se ha dialogado. El vicemandatario resaltó que el martes se reunió con dirigentes sindicales de salud para tratar los problemas que enfrenta el Estado en materia económica, motivo por el que ahora le sorprendió este tipo de medidas. Ellos están pidiendo que se les pague viáticos, que se les pague una cantidad de cosas que el presupuesto ahorita no da, y hemos entrado en un diálogo para poder buscar esa salida. Pero yo creo que esta situación ellos la están sobredimensionando porque se les ha atendido. Recalcó que se encuentra dispuesto a dialogar nuevamente con ellos para llegar a acuerdos. Habíamos quedado pues de que a través de este diálogo íbamos a enderezar otra vez las baterías para que el Ministerio de Salud pueda cumplir con esos pagos que están pendientes a medida que el presupuesto lo dé. Porque no podemos estar viendo esos pagos cuando tenemos las necesidades que ustedes saben. Y hablando de paros y bloqueos, el Magisterio sería el próximo en unirse a este tipo de manifestaciones. Mi compañero Luis García nos tiene el reporte de esta manifestación programada para mañana. Luis, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Corina, y buenas noches. Usted, amigo televidente, que se informa a través de TN23. Efectivamente, después de una jornada de bloqueos y manifestaciones por parte de saludbristas que han pedido mejoras a la red hospitalaria y sobre todo el pago de salarios, así como el abastecimiento de insumos y medicamentos a los hospitales, a los diversos hospitales y centros de salud a nivel nacional, pues para mañana también se une el Magisterio. Según una misiva enviada a la empresa de tránsito de nuestro país, de la ciudad de Guatemala, mejor dicho, por parte de Gobernación Departamental, pues el Magisterio ha anunciado que mañana a partir de las ocho horas también estarán realizando una marcha pacífica, como ellos lo llaman. La misiva dice textualmente que ante el Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Gobernación, o perdón, Gobernación Departamental, se presentó esta misiva. Rodrigo Hernández Boche, quien dice actuar como secretario de la organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de uno de los sindicatos del Ministerio de Educación y de la Asamblea Nacional del Ministerio, pues de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política de la República, notifican que mañana estarán realizando una manifestación pacífica programada para las ocho horas, la cual estará partiendo de la Plaza del Obelisco, en la zona número diez, recorriendo toda la Avenida Reforma, la zona nueve, así como la séptima avenida, en la zona cuatro, llegando a la zona uno, pasando por el Congreso de la República, buscando llegar posteriormente a Casa Presidencial y concluyendo en la Plaza de la Constitución. Las demandas son diversas. Los integrantes del Magisterio estarán dando a conocer sus peticiones. Entre ellas también se encuentran las mejoras al sistema de salud de nuestro país, entre otras manifestaciones, sobre todo reformas estudiantiles y mejoras también salariales a los integrantes del Magisterio en nuestro país. Así que para mañana, si hoy vivimos una jornada de manifestaciones y bloqueos, para mañana también se espera una situación, solo que esta ha sido prevista únicamente en la ciudad de Guatemala. Es lo que se ha manifestado por parte de esta carta que ha sido enviada a Gobernación Departamental de Guatemala. Con esta información, con estos datos, volvemos al set principal de TN23. Contigo, Corina Ardón. Muchas gracias a mi compañero Luis García. Tome nota usted, mañana manifestaciones del sector magisterial a partir de las 8 de la mañana. Y en más noticias, las constantes protestas, tanto fronterizas como locales, están generando pérdidas millonarias a operadores del transporte pesado. Piden que se actúe de inmediato, pues se les está prestando y restando competitividad al país. Aumento de costos, cancelación de contratos, freno a la competitividad e incremento al precio de los productos de consumo de los guatemaltecos. Es lo que están provocando los bloqueos viales, comentan miembros de la Asociación de Transportistas Internacionales. Por cada tráiler que se queda varado, se destinan 100 dólares más de inversión. A la fecha, 7 mil vehículos de carga pesada circulan en territorio nacional. De esa cifra, más del 90% ha sido afectado. Sí, cada vehículo pierde 100 dólares diarios. Porque ahí está incluyéndose sueldo de piloto, viáticos y lo que el vehículo deja de ganar. Nosotros lo que le hacemos es un llamado al gobierno central para que ponga orden. Hay un derecho de huelga, hay derecho de manifestarse, pero no hay derecho de perjudicar al resto de la población. Aparte de que las empresas esperan a veces sus materias primas, el comercio, sus productos y no le llegan a tiempo. Nos hace menos competitivos. El reciente bloqueo comercial con México, sumado a las acciones de diversos grupos, impactan de forma negativa a la economía. Ha sido terribles pérdidas durante más de un mes. Y aparte de eso, según algunas estadísticas que han salido, el país perdió al promedio de 80 millones de cristales en esta palindación del lado americano. Pausa y enseguida volvemos con más noticias nacionales. Continuamos con la información. El organismo judicial con el objetivo de apoyar a la ciudadanía con el trámite de los antecedentes penales pondrá en marcha el próximo viernes una unidad móvil para este trámite. El vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, dice que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia acordaron que los ciudadanos podrán realizar el trámite de sus antecedentes penales a través de una unidad móvil que recorrerá diversas zonas de la ciudad capital para emitir el documento respectivo a partir del próximo viernes. Esto para descongestionar las oficinas en edificio Jade y además para facilitarle también a la población el acceso a la emisión de este documento. En este sentido, se está desarrollando un plan piloto que comenzará el día viernes 15 de julio. Su lanzamiento será en Metro Norte, en la zona 17, y de esa cuenta se irá desarrollando en las distintas semanas en distintos lugares. El acto inaugural se realizará el próximo viernes en un centro comercial en la zona 17 capitalina. Según el funcionario Pineda, el trámite es el mismo, pagar en una agencia bancaria 30 quechales, presentar la boleta de pago en la unidad móvil y se entregará el antecedente penal. La dinámica es la misma que conoce la población como se desarrolla aquí en la central de zona 9. Hacen el pago en una de las agencias cercanas en cualquiera de los centros comerciales en donde estará ubicada la unidad de antecedentes penales. Luego se abocan al vehículo que está fungiendo de esta manera, se presenta el recibo, se presenta su DPI y con esos requisitos ya les emiten su constancia. Este nuevo servicio que ofrecerá el organismo judicial no tendrá ningún costo adicional al tramitarse el antecedente penal. Es un plan piloto que estará bajo evaluación. Si los resultados son positivos, se podría expandir a otros puntos del país. La presentación de argumentos y pruebas de descargo de los abogados defensores en el caso de cooptación del Estado podría finalizar el viernes próximo. En la jornada 19 de la primera declaración del proceso de cooptación del Estado, tres abogados defensores hicieron uso de la palabra. A la fecha, 45 defensores jurídicos han presentado su defensa técnica correspondiente ante el juez Miguel Ángel Gálvez. No está firme, dicho sea de paso, dicho sea de paso, tengo conocimiento que el señor Otto Fernando Pérez Molina a través de su abogado interpuso recursos de apelación y el señor Samuel Asentino Juárez también interpuso recursos de apelación a través de su defensa técnica. Hasta el día de hoy no nos han notificado lo resuelto por la honorable sala jurisdiccional. El encargado de las operaciones, estrategias y existieran según el Ministerio Público en ese momento de Grupo Estrella era Estuardo González, alias ECO y no Mario Rodolfo Contreras Díaz. El juzgador contralor de proceso, Miguel Ángel Gálvez, considera que finalizará de escuchar a los abogados litigantes hasta el lunes 18 de este mes. De esa cuenta, el martes 19 podría resolver la situación jurídica de los 57 sindicados. Algunos sindicados en el caso cooptación del Estado les molesta las agresiones verbales que otros sindicados les dicen a su llegada a la Torre de Tribunales. El vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, dice que no hay otro acceso para el ingreso. Algunos sindicados del caso cooptación del Estado analizan presentar una denuncia en la Procuría de los Derechos Humanos para evitar que su ingreso a la Torre de Tribunales sea por la rampa hacia el sótano 2 y así evitar agresiones verbales de otros privados de libertad. Por razones del protocolo de seguridad, no pueden ingresar por otra puerta, dice el vocero del organismo judicial, Ángel Pineda. ¿Es parte de la rampa del sótano? No, efectivamente, todos los privados de libertad ingresan por el mismo lugar. Precisamente, como usted lo ha dicho, son protocolos establecidos. Y asumo yo que dentro de la investigación que pueda hacer la Procuría de los Derechos Humanos, podrá escuchar también a la Dirección de Seguridad del Organismo Judicial y dependiendo de eso, ya tomará la resolución que estime conveniente conforme a la ley. Los sindicados del proceso de cooptación del Estado este miércoles al retirarse de la Torre de Tribunales nuevamente escucharon insultos verbales de otros sindicados que están en las carceletas del sótano 2 de ese edificio a la espera de audiencia indagatoria. La exvicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, impugnó la resolución de un juzgado de extinción de dominio de embargarle varias máquinas para tratamientos de belleza, un vehículo y unas cuatro motos. Abogados defensores de Roxana Valdetti, exvicepresidenta de la República, impugnaron en la sala apelaciones de mayor riesgo y extinción de dominio la resolución del juez Marco Antonio Villeda de embargarle varias máquinas para tratamiento de belleza, un vehículo y cuatro motos. La inmovilización a la exfuncionaria asciende a más de un millón de quetzales. Gustavo Juárez, abogado defensor de Valdetti, dijo que el recurso lo presentaron este miércoles en la sala apelaciones. Ahora deben esperar que dicha sala notifique de la acción legal y lo cite para la audiencia correspondiente. Respecto a este nuevo embargo, la vicemandataria Roxana Valdetti no se ha pronunciado. Asimismo, el MP ya solicitó que se le extinga una propiedad Valdetti valorada en más de 19 millones de quetzales. Según la acusación del Ministerio Público, la adquirió con fondos provenientes de hechos de corrupción. Algunos empresarios o representantes legales capturados y procesados por defraudación tributaria decidieron pagar al fisco los impuestos pendientes. Sin embargo, esa acción no cesa o cierra el proceso penal. Así lo indica un profesional del derecho. Algunos empresarios o representantes legales capturados y procesados por defraudación tributaria decidieron pagar al fisco los impuestos pendientes. Sin embargo, esta acción no cesa o cierra el proceso penal, dice el abogado defensor David Pineda. Bueno, en palabras sencillas, la persona básicamente lo que hace es solucionar su problema con la superintendencia de administración tributaria. Sin embargo, la persecución penal debe de continuar porque el Ministerio Público tiene que determinar a través de un proceso penal si es que hubo o no hubo delito. Por eso es que son independientes la persecución penal del pago que puede hacer alguien procesado por un delito tributario. El abogado Pineda agregó que litiga en caso Aceros de Guatemala y a pesar que se pagaron los impuestos pendientes, el proceso sigue abierto. De Aceros de Guatemala, que no obstante hicieron un pago incluyendo la multa y los intereses, la persecución penal continúa contra los procesados y aún se está extendiendo a otras personas que podrían estar vinculadas con la supuesta defraudación. Este jueves, Silvia Morales, juez noveno de lo penal, dirigió a proceso y otorgó una medida sustitutiva a Óscar Jiménez, gerente administrativo de un banco señalado por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria. Por aparte, el Ministerio de Finanzas Públicas establece el destino de la deuda millonaria que el Camino Real solventó con la SAT. Además, esperan que estos casos permitan que el resto de empresas pendientes de pago se pongan al día. Los 45 millones de quetzales fueron destinados al Fondo Común del Banco de Guatemala para que el Ministerio de Finanzas pueda destinarlos al gasto público. La prioridad para el Estado será el Ministerio de Salud, Gobernación y Educación, según el titular de la cartera del Tesoro. Hay cosas que no pensábamos hacer y que ahora vamos a poder hacer porque tenemos estos ingresos, pero justo estamos platicando con el presidente y con... ¿Eso si llegan directamente a Finanzas? Esos van a dar directamente a la caja. Todo lo que recauda la SAT, multas, intereses, impuestos, se hace en un banco y el banco tiene cinco días para trasladárselo a la caja en el Banco Guatemala del Ministerio de Finanzas. Con el antecedente del Camino Real, el funcionario espera que el resto de empresas que tienen pagos pendientes con la SAT los cancelen y de esta forma se aumente la recaudación. Quien debe estar preocupado es el que tiene casos viejos en el Ministerio Público que estaban dormidos y que ahora están reviviendo. Esa es la gente. El resto de los empresarios que no tienen ningún tipo de problemas con el tributo y con la ley y con los impuestos deben dormir tranquilos y no tener ningún tipo de preocupación. Los delitos tributarios son delitos tan graves como robar dinero, ¿sí? Que es como... O sea, si yo compro facturas para no quedarme con el IVA que me pagan los contribuyentes que compran en mi tienda, yo me estoy apropiando el IVA que pagaron ellos. Eso es un caso muy grave. El monto defraudado, según el Ministerio Público, incluye pagos no realizados del impuesto sobre la renta, multas e intereses. Por su parte, Ana Café indica que las intervenciones de empresas pueden generar incertidumbre en el mercado nacional e internacional por estos procesos. Pueden generar incertidumbre en el mercado internacional del cumplimiento de contratos. Los compradores desean tener la certeza de que Guatemala va a cumplir con los requisitos con las exportaciones y que Guatemala no va a tener crisis en el sector y es importante dar ese mensaje de seguridad a nivel nacional y a nivel internacional porque el 98%, por decir así, casi el 100% del café de Guatemala se exporta. Distintas posturas giran en torno a las acciones emprendidas por la Superintendencia de Administración Tributaria. La Asociación Nacional del Café se refirió a las solicitudes de intervenciones de entidades para recuperar lo defraudado al fisco. La Ana Café es respetuosa de los procesos legales del país. Nosotros sí vemos que debemos de tratar de evitar crisis en el sector. El sector de la caficultura es muy importante para Guatemala en términos de generación de empleo. El sector del café en el área agroindustrial es el mayor empleador con más de medio millón de empleos directos. Un número más grande de empleos indirectos. Estamos entre los cinco generadores de divisas en Guatemala y participamos en más de 204 de los 340 municipios del país. Esperamos que los procesos sean transparentes, sean claros, ecuánimes. Y la defensa del exdiputado Alfredo Ravé presentó un amparo de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la sala primera de apelaciones que provocó la medida sustitutiva emitida a su patrocinado. Ante la Corte Suprema de Justicia, la defensa del exdiputado Alfredo Ravé presentó un amparo en contra de la resolución emitida por la sala primera de apelaciones quien resolvió revocar las medidas cautelares impuestas por el juzgado décimo a varios diputados señalados por el caso de plazas fantasma en el Congreso de la República. La acción constitucional de amparo se presenta con el objetivo de demostrar que se están violando derechos y garantías constitucionales a través de la resolución de la sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal porque vemos que de forma precipitada realiza esta resolución revocando las medidas sustitutivas que había otorgado el juez Walter Oliver Villatoro que están debidamente fundamentadas y acorde al derecho interno y a los convenios y tratados internacionales que regula para la materia de los derechos humanos y el tratamiento de los sindicados dentro de los procesos penales. Momento de la pausa ya volvemos a nuestro último bloque de noticias. Y la Junta Directiva del Seguro Social se ha pronunciado ante las reformas a la Ley Orgánica del Ix. Con las audiencias para reformar la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la Junta Directiva no comparte que los servicios se descentralicen porque la cuota que se descuenta a los trabajadores no es la misma. Además, dijeron que la deuda del gobierno por la cuota de más de 750.000 trabajadores del Estado asciende a 35.000 millones de Quetzales que desde hace más de 60 años no se paga a cabalidad. Esto podría desencadenar acciones penales. Nunca se ha pagado la cuota que como Estado debió aportar el Estado de Guatemala en la sostenibilidad del régimen de Seguridad Social y no se ha pagado tampoco lo cual es más grave la disposición que se adoptó de que el Ix atendiera a todos los pensionados que jamás cotizaron al Ix a cambio de que el Estado iba a pagar y el Estado ha pagado por ejemplo en el último año que había que pagar 500, 600 millones de Quetzales pagó 100. Lo grave es que se atiende a todo el mundo como se le debe atender con todos sus derechos pero por supuesto financiado por los trabajadores del sector privado de manera que el Congreso aprueba lo que el organismo ejecutivo le dice o le propone pero no toma en cuenta la obligación contenida en la Constitución Política de la República. Esperamos que eso no suceda pero evidentemente nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación y ante estos hechos notorios de denunciarlo en caso que no se cumpla con ese mandato constitucional. Mire, empezamos con el Ministerio de Finanzas Públicas pasando por la dirección técnica del presupuesto de la Nación y evidentemente después pasar a lo que es la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y eventualmente el Pleno. En Noticias del Mundo el exministro británico Tony Blair admitió que las pruebas proporcionadas por los servicios de inteligencia para justificar la guerra en Irak en el 2003 estaban equivocadas y se disculpó por las consecuencias de su decisión de iniciar el conflicto armado. La información de inteligencia que se produjo en el momento de la guerra resultó ser errónea. Por todo eso expresó más pena, arrepentimiento y disculpas de las que ustedes puedan llegar a conocer o creer, afirmó Blair, quien sin embargo puntualizó que si se hubiera dejado en el poder a Saddam Hussein, el expresidente iraquí hubiera supuesto una amenaza para la paz mundial. En el informe se refiere que el Reino Unido se unió a la invasión de Irak antes de agotar las opciones pacíficas y critica a Blair por basarse en informaciones de servicios de inteligencia que no fueron cuestionadas. Varios antiguos combatientes y familiares de los soldados británicos muertos durante la guerra en Irak indicaron que tratarán de procesar al ex primer ministro laborista Tony Blair, al que responsabilizan de un conflicto que ahora califican como ilegal. Un grupo de veteranos de ese enfrentamiento que se extendió durante casi dos meses, aunque fue seguida durante casi seis años hasta la retirada de las tropas en el 2009 en una sangrienta posguerra, se sumó a los parientes de los fallecidos para pedir responsabilidades políticas. La injerencia de estas naciones ha desatado graves conflictos que han llegado a ser episodios imborrables en la historia. Tal es el caso de Vietnam, en donde el interés extranjero sobre sus intentos iniciales de unificación terminó desatando una guerra que se extendió dos décadas, por citar tan solo un ejemplo de muchas ocupaciones ocurridas a lo largo de la historia en diversas latitudes. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de TN23 Todo Noticias. Que descansen y muy buenas noches.